Música Introducción a la Gnosis de Samael Aumbeor Lección 3 Los Tatuas de la Naturaleza El gran abogado José M. Ceras dijo lo siguiente No hay suerte ni desventura, éxito ni fracaso, todo es vibración del éter. Aprendiendo el manejo de los tatuas, se pueden resolver favorablemente todos los asuntos de la vida. Usted necesita un sistema preciso y exacto para conseguir dinero, un sistema científico que no falle jamás. Usted necesita aprovechar las circunstancias favorables para lograr la cristalización de todos sus proyectos, comerciales, etc. Recuerde, tatua es vibración del éter. En esta época de la radio, la televisión y los cohetes teledirigidos, resultaría absurdo negar la vibración del éter. Un gran sabio dijo, la vida ha nacido de la radiación, subsiste por la radiación y se suprime por cualquier desequilibrio oscilatorio. Usted tiene derecho a triunfar. El espíritu debe vencer a la materia. Nosotros no podemos aceptar la miseria. Recuerde usted que la miseria es propia de los espíritus fracasados. Cuando el espíritu vence a la materia, el resultado es la luz, el esplendor, el triunfo completo en lo económico, en lo social y en lo espiritual. Es necesario que usted conozca la ley de la vibración universal. El estudio de los tatuas es importantísimo. Tatua, este término es indostánico, es vibración del éter. Ahora los científicos dicen que no existe el éter y que lo único real es el campo magnético. También podríamos decir que no existe la materia y que lo único real es la energía. Estas son palabras, cuestión de términos. El campo magnético es el éter. Todo viene del éter. Todo vuelve al éter. Sir Oliver Lodge, el gran científico británico, dice Es el éter que da lugar, por las diversas modificaciones de su equilibrio, a todos los fenómenos del universo, desde la impalpable luz hasta las masas formidables de los mundos. Prana Prana es la energía cósmica. Prana es vibración, movimiento eléctrico, luz y calor, magnetismo universal, vida. Prana es la vida que palpita en cada átomo y en cada sol. Prana es la vida del éter. La gran vida, es decir, Prana, se transforma en una sustancia azul intensa muy divina. El nombre de esa sustancia es Akash. El Akash es una sustancia maravillosa que llena todo el espacio infinito y que cuando se modifica se convierte en éter. Resulta interesante saber que el éter, modificándose, se convierte a su vez en eso que llamamos Tadwaz. El estudio de las vibraciones del éter, Tadwaz, es indispensable. Recuerde usted que los negocios, el amor, la salud, etc. están controlados por las vibraciones cósmicas. Si usted conoce las leyes vibratorias de la vida, si usted conoce los Tadwaz, podrá conseguir mucho dinero. Recuerde que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Todo depende del uso que usted haga de él. Si lo emplea para el bien, es bueno. Y si lo emplea para el mal, es malo. Consiga usted mucho dinero y empleelo para el bien de la humanidad. Existen siete Tadwaz principales que usted debe aprender a manejar para triunfar en la vida. Usted necesita ser triunfador. Ningún gnóstico debe vivir en la miseria. Es necesario que usted conozca los nombres de los siete Tadwaz. Estos nombres son términos sánscritos. Puede que a usted le cueste algún trabajo aprender estos nombres, pero recuerde que bien vale la pena estudiar para triunfar en la vida. Nombres de los Tadwaz Akash es el principio del éter. Bayu es el principio etérico del aire. Tejas es el principio etérico del fuego. Britvi es el principio etérico del elemento tierra. Apas es el principio etérico del agua. Existen dos Tadwaz secretos llamados Adi y Shamadí, que vibran durante la aurora y que son excelentes para la meditación interna. Con ellos se logra el éxtasis o Shamadí. Sobre estos Tadwaz no nos extenderemos ahora, porque son de utilidad solamente para los estudiantes adelantados. Horario Tadwiko La vibración de los Tadwaz comienza con la salida del sol. Cada Tadwaz vibra durante 24 minutos en un periodo de dos horas. El primer Tadwaz que vibra es Akash. Después le siguen en orden sucesivo. Bayu, Tejas, Britvi, Apas. A las dos horas vuelve a vibrar Akash y se repite la sucesión de los Tadwaz en el mismo orden. Los Tadwaz vibran de día y de noche. ¿Es necesario saber la hora de salida del sol? El anuario astrológico de Boucherli es uno de los calendarios que marca la hora de salida del sol para cada lugar de la América Latina. Algunos diarios, especialmente en los Estados Unidos, y revistas, indican la hora de salida del sol. Es también útil para este propósito el calendario de Galván. Propiedades de los Tadwaz Akash es bueno para la meditación exclusivamente. A esta hora le aconsejamos orar mucho. No tenga citas de negocios ni de amor a esta hora porque fracasará inevitablemente. Este Tadwaz nos hace cometer errores gravísimos. Si usted trabaja durante este periodo, debe entonces ser muy cuidadoso. Los artistas deben de abstenerse del trabajo en Akash. Todo lo que comienza en Akash fracasará. Akash es el Tadwaz de la muerte. Bayu Todo lo que sea velocidad y movimiento corresponde a Bayu, el principio del aire. Los vientos, el aire, la navegación aérea, etcétera, se hayan relacionados con Bayu. Durante este periodo la gente goza hablando mal del prójimo, engañando, robando, etcétera. Por lo común los accidentes de aviación ocurren en este periodo. Son estimulados por este Tadwaz. Le aconsejamos que no se case durante este periodo porque su matrimonio sería de corta duración. Toda clase de negocios sencillos y rápidos resultan muy buenos en Bayu. Pero los negocios complicados y de larga duración resultan un fracaso. Es bueno hacer trabajos intelectuales durante este periodo. Los grandes yoguis manejan mentalmente este Tadwa y lo utilizan inteligentemente cuando quieren flotar en del aire. Texas Es caliente porque es el principio etérico del fuego. Durante el periodo en que este Tadwa está activo, sentimos más calor. Puede usted bañarse con agua fría en Texas y no se resfriará jamás. No discuta con nadie en Texas porque las consecuencias pueden ser graves. Usted debe emplear la hora de Texas para trabajar intensamente. No se case usted en Texas porque tendrá constantes rencillas con el cónyuge. Las explosiones y accidentes más terribles ocurren en este periodo del Tadwa, Texas. Pridby Este es el Tadwa del éxito en la vida. Si usted quiere triunfar en los negocios, hágalos en Pridby. Si usted quiere tener buena salud, coma y beba en Pridby. Los matrimonios que se realizan en Pridby se hacen dichosos para toda la vida. Toda fiesta, toda conferencia, todo negocio, toda cita que se realiza en Pridby será un éxito completo. Pridby es amor, caridad, benevolencia. Apas Es el principio del agua y lo contrario a Texas, fuego. Este Tadwa es maravilloso para la compra de mercancías. Es también maravilloso para los negocios y usted puede conseguir mucho dinero si sabe aprovechar este Tadwa. Compre usted lotería en Apas. Los viajes por agua resultan buenos en Apas. Las lluvias que comienzan en Apas suelen ser muy largas y fuertes. El Tadwa Apas obra concentrando y atrayendo. Recuerde usted que necesita conocer la hora exacta de la salida del sol para guiarse con los Tadwas. Tenga usted siempre un buen reloj de pulsera o de bolsillo y aproveche los Tadwas en la vida práctica. Práctica Siéntese usted ante una mesa con el rostro hacia el oriente. Apoya los codos sobre la mesa y proceda en la siguiente forma. Introduzca los dedos pulgares de las manos derecha e izquierda entre los oídos. Con los índices cubra sus ojos. Con los dedos medios tape las fosas nasales. Y con los dedos anular y meñique selle sus labios. Inhale usted lentamente contando hasta 20. Retenga el aliento y cuente de 1 a 20. Exhale lentamente contando de 1 a 20. Es necesario retirar los dedos medios de las fosas nasales para inhalar y exhalar. Pero durante la retención del aliento los dedos medios deben cerrar herméticamente las fosas nasales. Es necesario que durante la retención del aliento trate usted de ver los Tadwas con el tercer ojo. El tercer ojo reside entre las dos cejas. Al principio usted no verá nada. Pero después de algún tiempo podrá verlos y los reconocerá por sus colores. Akash es negro y su planeta Saturno. Bayou es azul verdoso y su planeta Mercurio. Tejas es rojo como el fuego y su planeta es Marte. Britby es amarillo oro y su planeta es el sol. También le influye en Júpiter. Apas es blanco y sus planetas son Venus y la Luna. Suscríbete al canal variation está muy suave Sky. Gracias.